La siguiente historia de amor me hubiera encantado vivirla, yo soy hijo de padres divorciados, pero enterarte que tu papá sigue amando a tu mamá después de muchos años. Híjole, esa es la historia de vida de los padres de Alex Sintek y hoy nos la platica. En exclusiva para En Vivo platicamos con Alex Sintek, quien se encuentra promocionando su disco Sintek más Sintek, para el cual decidió cambiar todo desde su casa disquera hasta su look. La verdad necesitaba renovarme, necesitaba cambios un poco más radicales, llevaba más de 20 años con la compañía disquera. Por otro lado nos habló de la despedida, tema que también viene en este disco y el cual tuvo que esperar varios años para grabarla, escuchen por qué. En el caso de la despedida se la compuse a mi papá, hace 4 o 5 años casi de que falleció, estaba ya muy malito en el hospital, él ya se había divorciado de mi mamá 20 años atrás, tenía otra familia, se había vuelto a casar, y en ese momento que estoy en la despedida con él a solas, me jala del brazo y me dice, mi hijito, me hubiera gustado más pelear por el amor de tu mami y haber luchado más por esa relación, y quiero que si la ves le digas que si me muero, me muero enamorado de ella. Yo no me había atrevido a decirle todavía, mi mamá no sabía cómo se lo iba a decir, me preocupa hasta su salud de que yo vaya a afectarla con una noticia así. Entonces decidí hacerlo con una canción, y sí, le pegó, sí le salieron lagrimitas y todo, pero pues ya fue de otra manera y en otro momento. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Gracias Mario y gracias Alex por compartir estas cosas tan bonitas. Oigan, bueno.